Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación. La pura crema punto net. Gracias a mi hermano Merlín. Somos la máquina de hacer artista, la pura crema. México, allá vamos. Quiero informarte que Radio Superación en México. Atención a la gente de México, Ciudad de México, la gente de Guadalajara, la gente de Oaxaca. Gracias a la gente de México y Radio Superación. El top de la pura crema sonará tres veces al día. Qué increíble, qué alegría, qué bendición. México, órale manito, el top de la pura crema de Venezuela. Suena en México tres veces al día. Gracias, gracias a nombre de Chara Valerio, nuestra directora general. En nombre de la pura crema punto net. ¡Órale manito! Roncamos porque podemos en el planeta. Somos la pura crema punto net. Una manera diferente de hacer buena radio. Radio Superación. Gracias. Gracias por ver el video